y hay gente que se excita con los olores extravagante de otro porque hay gente que le incomoda hay otro digo yo a relició no dime qué pasa porque hay gente que le gusta oye mira porque una persona con un van a decirlo con los términos que en las axilas un mal olor en las axilas que el pueblo le dirá sobaco es que le dicen y es sobaco eso que sale de ahí lo que emana de ahí ando lo dijiste tú como se dice como diría el pueblo es duro o sea señores la higiene pero nada más no de los brazos hay otros olores exacto que son terribles y sin embargo yo tuviera conversión con un amigo mío que me dijo de que 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 lo que un italiano vino a casarse con una dominicana y se la llevó y la muchacha le salió demasiado limpia que se bañaba demasiado y él la devolvió y que porque él no tenía ella no tenía el olor que tiene que emanar de ahí o sea que hay gente que le gusta su olor y hay otros que no eso tiene su olor característico eso tiene su propio olor hacer en un momento así ayer y contesta con una persona que pero antes que tú le parece que luta sus olores y se excita con sus olores o no lo hay o no lo hay pero no lo hay pero tú me tienes que dejar que te responda porque me asusta así que si usted le gusta su bajo no perdóname pero hay o no hay persona de solores mira como hay hombres que le gusta a las mujeres que se pongan taco alto al momento de tener sexo con zapatos puestos porque tienen esa esa aberración sexual podría decirse por esa fantasía el fetichismo esa gente que hace tiene relaciones coitales con ropa interior puesta o sea que verla desnuda no lo motiva tiene que tener la barrera del panty estos motivos entonces hay quienes le gustan esos olores que no son agradables porque hay un olor que emana el cuerpo el mismo cuerpo tiene su olor tiene su humor pero el mal olor que el producto del sudor de la faena de todo eso eso no es saludable porque el sudor es la expulsión de las toxinas del cuerpo como la orina y como las heces fecales entonces cuando tú sudas tú estás expulsando las toxinas que desde el cuerpo entonces como tú me va a decir a mí que yo me voy a plena 12 del día después de tener que preguntar por forma y si la mujer llegó de gimnasio que tiene sexo y está sudada pero es que es muy bueno llegó esa mujer de gimnasio con esa líquida y dice marido aquí hay que acción que le dice el marido no bañate bañate y échale agua eso dime cómo responde te la deje ahí es lo que le quería preguntar pero menos no porque no porque como dice el yo ya se transformó en olor porque eso va a tener él eso va a jugar el rol a nivel del cerebro se va a hacer o un mal olor o un buen olor depende de cómo tú decodifique es eso que ya está mandando porque hay vaginas que tienen unos olores muy particulares que cualquiera dice que es un mal olor pero para un hombre eso huele rico y entonces tal vez me van a decir me van a criticar pero yo soy directa quizá la hora pero es cierto que hay mujeres anchas y hay otras que son estrechas o sea es cierto eso existe oye pero eso tema lo hemos hablado 500.000 veces hay penas grandes y hay penas pequeñas las vaginas ya de todo al lado de pene yo te estoy hablando de vano no no mira oye lo que dice el público antes de que tuvo con rapidito también con el que dice el público aquí hay él yo dime pero puede estar antes que lo que hay son hombres con pene pequeño si ahora déjame contestarte la vagina ni es grande ni es pequeña ahora uno tiene un el órgano nuestro no todos se parecen no todos son del mismo tamaño como no los penes son del mismo tamaño ahora bien un cama un camarógrafo dijo ahí la lubricación a veces hay vaginas que se hiper lubrican y por consiguiente el pene como juega ahí adentro en esa entrada se siente la y esa vagina es grande pero sin embargo no necesariamente porque si esa misma vagina no se lubrica bien no se estimula bien no tiene esa elasticidad porque está seca así mismo va a ser la página más estrecha del mundo así como hay manos grandes a manos pequeñas hay vaginas grandes vaginas pequeñas eso no determina que una mujer sienta ni que haga sentir el tamaño de los órganos no juega un papel importante a nivel psicológico si volvemos a lo mismo el tamaño de los órganos un papel importante hay donde yo me molesto pero también nos vamos a poder ver adelante se acabó el tiempo el tamaño del órgano tiene mucho que ver señor bueno para mí que señores hemos terminado por hoy en esta jornada ha sido una semana de mucho trabajo gracias por su sintonía el favor de su sintonía el lunes tendremos otro abriendo la mañana arelys vengo más tiempo arely no más te vale que ya yo lo que espero ya que esta política en el nombre de jesús se defina para yo poder tener mis temas exactamente un placer un placer